TRASNOCHANDO ANDO TRASNOCHANDO ANDO Hola, soy Tatiana Zúñiga TRASNOCHANDO ANDO CON BENDECIDO PUNTO COM PUNTO CO TRASNOCHANDO ANDO CON BENDECIDO PUNTO COM PUNTO CO Soy el soldado profesional Rodríguez desde la brigada 17 FULL SINTONÍA Hola, mi nombre es Judith Vargas TRASNOCHANDO ANDO CON BENDECIDO PUNTO COM PUNTO CO GREAT MUSIC 24-7